¿Quién mando en Tacaña? Esta caña, cuido y que la veo Marimpambe, marimpambe La sientes mía y la mando yo Ay, marimpambe, marimpambe La sientes mía y la mando yo Marimpambe, marimpambe La sientes mía y la mando yo Ay, marimpambe, marimpambe Manten mía y la mando yo Marín Pampé, Marín Pampé, la tienda es mía y la mando yo Yo cultivo esta tierra, yo me invito ratón con bojo Yo soy quemando la hacienda, en la hacienda la mando yo Marín Pampé, Marín Pampé, la tienda es mía y la mando yo Yo soy quemando esta caña, hombre fui yo el que la sembró Marín Pampé, Marín Pampé, la tienda es mía y la mando yo Marín Pampé, Marín Pampé, la tienda es mía y la mando yo Marín Pampé, Marín Pampé, la tienda es mía y la mando yo Uno suena la timba, otro suena los barriles por Dios Yo soy quemando esta hacienda, llevo la bomba en el corazón Marín Pampé, Marín Pampé, la tienda es mía y la mando yo Marín Pampé, Marín Pampé, la tienda es mía y la mando yo Yo soy quemando la tierra, yo me invito ratón con bojo Yo soy quemando la caña, oye que fui yo el que la sembró Marín Pampé, Marín Pampé, la tienda es mía y la mando yo Marín Pampé, Marín Pampé, la tienda es mía y la mando yo Palmo Marín Pampé, Marín Pampé, la tienda es mía y la mando yo Marín Pampé, la tienda es mía y la mando yo Marín Pampé, la tienda es mía y la некоторa cuando yo ¡Gracias!